Hola, guaguitas. Yo soy la profe Adri y este es un video para los estudiantes de segundo secundaria del Colegio San Agustín. Estamos haciendo factorización y en esta oportunidad les voy a ayudar con el caso número 2, que es factorización usando productos notables. En el anterior caso habíamos hecho factorización usando factor común, donde solamente teníamos que extraer todo lo común que se veía y nada más. En este caso vamos a usar los 5 productos notables que hemos aprendido. Y yo te voy a ayudar a resolver esto. Por ejemplo, primeramente tienes que tener en mente qué es factorizar. Factorizar es poner un polinomio en forma de factores. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está con sumas y restas lo vamos a volver multiplicaciones. Entonces, tú tienes que observar en los ejercicios que te estoy dando a cuál de los productos notables corresponde. ¿Ok? Mira, por ejemplo, en el ejercicio 1 tienes 25. Ajá, 25. 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Ah, 4. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. O sea que está lleno de cuadrados. Es una resta. Es una resta de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. Aquí está. Aquí tienes la diferencia de cuadrados en forma de polinomio. Y aquí está lo que tienes que hacer. La diferencia de cuadrados en forma de factores. Entonces, tú vas a asumir que esto sería, bueno, así digamos, 5 y esto 2. Esto sería una A ficticia. Y esto sería una B ficticia. ¿Verdad? Y simplemente sigues con el ejercicio que es hacer A más B por A menos B. Y nada más. Eso, por ejemplo, en el ejercicio 1. Ahora, quiero mostrarte el ejercicio 2. Te lo voy a resolver el ejercicio 2 para que tú resuelvas los que son similares. En el ejercicio 2 podemos ver 4 términos. Por lo tanto, asumiríamos que no es un trinomio cuadrado perfecto. No es una diferencia de cuadrados. Tampoco, bueno, veamos si puede ser un binomio al cubo. ¿Un binomio al cubo tiene 4 términos? Sí. Sí, pero si fuera negativo, entonces sería intercalado más, menos, más, menos. Aquí tenemos más, más, más y un menos. Entonces, no puede ser por nada del mundo un binomio al cubo. Esto tampoco, porque estos son dos, ¿no? Este tampoco y este tampoco. Ahora, en el caso de este, podemos observar un intermedio, que les explicaba en el otro video, que es este, ¿sí? Donde tenemos 4 elementos. Fíjate que al principio tenemos 3, que representan un trinomio cuadrado perfecto, y luego tenemos un cuadrado. Y al final se hace una diferencia de cuadrados. Mmm, se parecen. Mira, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Claramente es igualito que aquí. Entonces, lo factorizamos, esta parte, solamente, y luego haces diferencia de cuadrados. Y listo. Veamos el ejercicio 3. Tenemos 8. 8 es lo mismo que 2 al cubo. Ah, mira. Tenemos 36. A ver, 36 podría ser el triple de A cuadrado B. Si A es 2, porque 2 al cubo es 8, entonces 2 al cuadrado es 4. 3 por 4 sería 12. Habría que ver si 12 por cuánto me da 36. 12 por 3 me da 36. Y hay una X. Entonces, tendríamos que asumir que B es igual a 3X. No sé si me seguiste. ¿Sí? Y si B es igual a 3X, entonces 3X elevado al cubo va a ser 27X al cubo. Parece ser este. Tú lo vas a comprobar, ¿no? Parece ser este de acá, el 3. Y así sucesivamente tienes que trabajar con los ejercicios. Por ejemplo, en el 4 está difícil, pero tienes tres términos. Podría ser un trinomio cuadrado perfecto. No veo otra posibilidad. 400 es el cuadrado de 20. X a la 10 es el cuadrado de X a la 5. Aquí tengo el doble producto de 20 por X a la 5, efectivamente. Y aquí tengo el cuadrado de 1. Así que sí, es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tengo una suma de cubos. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Y así. Y aquí tal vez pueda tener este caso. Los signos varían, pero en un trinomio cuadrado perfecto esto puede variar con menos, ¿verdad? Entonces podría ser. Hay que ver si esto es un trinomio cuadrado perfecto. Ordenarlo, o tal vez ya está ordenado. Y hacer la diferencia de cuadrados al final. Esto que parece ser. ¿Verdad? Esto es una suma de cuartas. Aquí tienes cómo se resuelve la suma de cuartas. Te puedo poner un ejemplo. Solamente lo separas. Le agregas el doble producto del primero por el segundo. Antes de elevarse al cuadrado, ¿no? Y le restas lo mismo. Y luego solamente aplicas. Bueno, factorizas primero. Esto también tiene que quedar todo elevado al cuadrado. Entonces, ahí está. ¿Sí? Fíjate que si yo le saco la raíz a esto, puedo elevar al cuadrado y me sale lo mismo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata de encontrar la diferencia de cuadrados y aplicar la diferencia de cuadrados. Y eso es todo. Espero que te haya servido de ayuda este video. Y que con eso puedas resolver tu tarea sin ningún problema. Entonces, nos vemos en un próximo video con el caso número 3 de factorización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!